¿Qué es la playa de la playa? Éramos cuatro amigos que nos habíamos ido de campamento al este en un momento de opresión porque esto fue en el 76 íbamos en busca de aire, digamos, de libertad era una playa en Rocha, en Solaris se llamaba no sé si se sigue llamando así sabía que esa playa estaba generalmente vacía la ausencia de gente nos hacía que esa timidez esa precaución que tenemos que tener se fuese viendo más liberada no había nadie pero yo pienso que en nuestro interior deseábamos que todo el mundo nos estuviese viendo vamos a hacer esta toma, ponete allá, ponete acá y si nos sacamos la ropa ¿qué pasa? es decir, son todas cosas que te van impulsando a hacer esa toma dale, que nos vamos a sentir bien, nos sentimos fantásticos sensacionales, nos sentimos en esa época era una época en que había mucho más oscurantismo, digamos era como un desafío y el hecho de estar mirando cada uno hacia un punto cardinal de alguna manera era como diciendo, bueno, aquí estamos y por suerte hoy, a los tantos años de eso, yo puedo decir que aquí estoy también el hecho de la desnudez de las cuatro personas, porque estábamos los cuatro integrando ese grupo si bien era una mezcla de travesura y de osadía, era también tentar algo simbólicamente es un grito la imagen yo creo que adquirió más importancia cuando se empezó a mediatizar se llenó de interpretaciones válidas todas una de las interpretaciones más lógicas, digamos, era que era un grito contra la dictadura y sí, era un grito contra la dictadura, no lo pensé así en absoluto pero, ¿qué pasa? uno la mentaliza, voy a sacar esto, lo voy a sacar a tal hora, voy a hacer determinada cosa entonces, es más subjetivo esos datos, después se subjetivizan completamente en el momento de la toma Diana Mínez, a la cual le tengo un respeto y un aprecio mayúsculo había hecho mención al despojo, despojarla y dejarla ahí, no ponerla atrás de la cámara yo no lo había visto eso, y yo me mandé la aburrada de borrarla le borré la ropa, era un dato importante que tuviese la ropa tirada en el piso como diciendo, aquí estoy, me saqué todo y aquí estoy de vuelta el negativo quedó sobreexpuesto, en este sentido actuó a favor, porque le borró el horizonte y lo cual le dio una profundidad fantástica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!